Y con este corrido saludamos a toda mi gente de las iguanas guerreros Voy a cantar un corrido cortando hoja por hoja Les voy a dar a saber la historia de conchas rojas Les voy a dar a saber la historia de conchas rojas El 14 de febrero conchas andaba tranquila Andaba con su cuñada y también con una amiga Andaba con su cuñada y también con una amiga Como a las 6 de la tarde el destino la llevó Las 3 se fueron en la moto contentas del corazón Las 3 se fueron en la moto contentas del corazón Al llegar a Ometepec una de ellas platicó Que el novio que tenía conchas con otra la traicionó Conchis se puso furiosa y a su cuñada le habló En présteme a usted la moto yo me voy a regresar Voy a arreglar este asunto de mi no se va a burlar A las 9 de la noche la gente sola la vio Venía ella muy recio dolida del corazón Llegando ahí por mapache tu carro la atropelló Ese maldito cobarde tirada ahí la dejó Aviso a la policía por celular le llamó Pero no lo conocieron el nombre no se los dio A las 12 de la noche la policía bajó Ahí lloraba la sirena y la gente se asustó Preguntaban por su madre para darle la razón Al llegar al hospital el doctor les platicó Llévesela a Acapulco nada le puedo hacer yo Y recéle a usted a los santos solo un milagro de Dios Y saludamos al señor Regulo Mesa La llevaron a Acapulco la ambulancia la llevó Pero todo fue imposible Conchis ya no se salvó Teniendo los nueve días ella ahí falleció La trajeron de regreso para poderla velar Al pueblo de las iguanas siendo su pueblo natal Daba tristeza señores cuando la vieron llegar Sus amigas le lloraban lloraron con mucho amor Te fuiste esa amiga querida siempre fuiste la mejor Porque tenía su equipo Porque tenía su equipo ella jugaba futbol Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir pero me da mucha pena Y no se porque mi Dios se lleva a la gente buena Y toda la gente mala en este mundo se queda El que compuso el corrido se llama Regulo Mesa Regulo Mesa Regulo Mesa